8000 personas asistieron al estadio Hernando Siles, Bolívar tuvo varios cambios en su formación, por ejemplo el ingreso de Carlos Lampe que no jugaba desde el primer partido del campeonato cuando perdieron ante Petolero, ese día perdió el puesto con Quiñones y lo recuperó hoy día el arquero ex San José y ex universitario, además jugaron por Bolívar Lorgio Álvarez, Gabriel Valverde, Barba jugó como central ante la exclusión de Albarracín, también jugó Maigua en defensa, Almedio Gómez reemplazó a Custiniano, también jugó David Miranda, Rudy Cardoso, Juan Carlos Arce, Licio fue de entrada por Yasmani Campos y Ecerote fue de entrada en reemplazo del panameño Rentería. Mientras que Aurora formó con Pablo Lanz, Nicol Tawada, Iván Guayuata, Carlos Ortiz, Diego Blanco, Jorge Ayala, Jaime Robles, Mauricio Valdivieso, Charles Da Silva, Quirino Villalba y el ex Bolívar Rodrigo Vargas. Primera opción clara del partido para Bolívar, lindo remate y Ecerote que jugó realmente buen partido, están comenzando a recuperar el nivel por el cual llegó a Bolívar Gerardo, había marcado un gol frente a Aurora en Cochabamba media semana, hoy ya portó con otro, aquí nuevamente inicia la jugada él, luego Cardoso, luego Arce y más trabajo para el portero Lanz, para este equipo de Aurora que al igual que Oriente no hace pie en el campeonato y es muy complicado que pueda ser protagonista del torneo, ya que no puede ganar ni en casa y tampoco en condición de visitante. Más opciones de Bolívar, otra vez rompiendo el cerrojo defensivo con toques atrás del piso, aquí logra levantarse pero no logra definir, deja cuatro jugadores en el piso y como tenía Arco enfrente, esquina mucho el remate Gerardo y Ecerote. Guapo sin embargo, metió, supo pelear esa pelota, pero me gusta Bolívar, más allá del empate que hubiera tenido en la ciudad de Cochabamba y de lo que pasó en el clásico, recupera de a poco el equipo de Bolívar, es un gran plantel, si no el mejor del país en cuanto a elementos que tiene el equipo de Bolívar y intenta jugar bien al fútbol el equipo celeste, no lo ha hecho en los partidos anteriores, pero hoy mostró algunas cosas interesantes, aunque obviamente el comienzo no fue de lo más aceptable para el equipo de Bolívar, que tras ese grueso error de cinco hombres en defensa, aprovecha muy bien, ahí está, felicitaciones para papá, el hijo de Valdivieso se entremezcla entre los defensores y mete después de un centro, una jugada que parecía no tener mayores consecuencias, la baja bien, mete la zurda, un puntazo abajo, y de esta manera ganaba el equipo visitante, pero más allá de aquello, juega bien el equipo de Bolívar, por lo menos hoy intentó jugar a la pelota y eso es bueno, nos deja una muy buena impresión que de aquí para adelante, en la medida que le encuentre en la vuelta a Bolívar, seguramente va a ser el temible Bolívar de siempre. Mauricio Valdivieso celebraba así con su padre Julio César, su primer gol como jugador profesional al minuto 39 del primer tiempo, Bolívar lo había intentado, pero tenía un resultado negativo, siguió persistiendo el equipo de Portugal, nuevamente la habilidad y la potencia de Gerardo Yeserote, que con lo mostrado el miércoles y hoy, lo va a sentar en la banca por mucho tiempo al panameño Rentería, que no ha aportado con gran cosa desde su llegada al equipo celeste. Siguió el primer tiempo, había que meter todo en cancha, por eso volvió a jugar Yasmany Campos, que había declarado el viernes que estaba algo cansado por el tema de las concentraciones y los partidos, pero eso jugó solamente del segundo tiempo el día de hoy, y temprano Bolívar encontraría el tanto de la igualdad, Campos había reemplazado a Mayroa, luego regresaría Suárez por Arce y Cantero por Yeserote, pero antes como todavía estaba en la cancha, Gerardo recibe el centro de Juan Carlos Arce, muy bien Arce, quedando el fondo, cabeza levantada, centro de gol, llega arriesgando la cabeza, pero igual lo hace muy bien, por comarca el empate Gerardo Yeserote, comenzaba el segundo tiempo, dos minutos, segundo gol del ex Real Potosí con la casaca de este Bolívar, que con la victoria de hoy se pone a cuatro puntos del líder Lee Strong, con un partido pendiente que debe jugarlo frente a San José a media semana. Bolívar, Strong, San José y Blumen aparecen en este momento como los planteles mejor perfilados para luchar por el título del fútbol nacional. La jugada le inicia a Alejandro Gómez, luego Lorquio Álvarez, tocaba muy bien la pelota con mucho talento, Bolívar tenía Campos, tenía Cardoso, tenía Alicio y más arriba Arce que saca tremendo golazo, está levantando su nivel Juan Carlos en esta recta final del año, precioso gol y a los 12 del segundo tiempo, Bolívar encontraba la merecida diferencia, tercer gol de Arce en el campeonato. Tuvo mucho tiempo parado Arce y eso naturalmente que es complicado para un jugador, pero aquí cuando se dio cuenta que intentar una jugadita más podría terminar por ahí de repente bloqueado el equipo de Bolívar, decidió la personal, lo ha hecho varias veces y aquí sacó un remate lindísimo con mucha potencia, descuidó totalmente a Alán y de esta manera Bolívar ponía las cosas ya un poco en su lugar, estaba ganando el partido y eso era importante para el equipo celeste, porque a partir de ahí iba a intentar jugar su fútbol y comienza a tocar la pelota el equipo de Bolívar y nos gusta cuando toca el balón Bolívar porque es un equipo exquisito que tiene jugadores para hacerlo y aquí abusó de una más Arce y ahí estuvo bien Lams, pero ya mostraba definitivamente Bolívar que quería jugar esta tarde un buen partido y ganar bien también para convencer a la gente. Abel Méndez por Ortiz, Davor Cardoso por Charles Da Silva y Carmelo Angulo por Vargas, fueron los cambios que hizo Valdivieso, que intentará ahora redimirse ante su hinchada, aunque ya la chance es muy chica para poder ganar el título, pero el campeonato sigue y no solamente se juega el título, se juegan también clasificaciones a Copa Sudamericana, un total de tres, que pudieran ser hasta cuatro o cinco dependiendo si por ejemplo Oriente acaba entre los mejores, esa plaza también justamente bajará un puesto más, así que incluso hasta el sexto podrá tener o hasta el quinto podrán tener premio en este campeonato. Miren la jugada que arma Damián Lysa, espectacular, va riendo la defensa y marcando un golazo cerca a la media hora del segundo tiempo, y van 29 minutos, tercer gol de Vizio en el campeonato para esta muy importante victoria de Bolívar frente a Aurora. Bolívar tiene juegos complicadísimos de aquí adelante como todos, pero los próximos dos partidos serán realmente muy importantes para ver hasta dónde da Bolívar para pelear por el título, frente a San José, rival directo por el título en miércoles, y luego siempre complicado jugar en Villamontes, por lo que hace Petroderón en la cancha y por la temperatura, que por ejemplo en el partido de hoy rondó los 43 grados a la sombra en el estallido de Villamontes. Así ganó Bolívar 3 a 1 y ahora espera el partido frente a San José del miércoles, donde también buscará la victoria para seguir sumando, para seguir luchando por el título que se le negó a Bolívar en los últimos tres campeonatos.